Música 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 Esto men, que belleza No manches, esto Es de Selena, a fuerza Seguro Esta belleza No lo duelas Oigan, que les pasa? Que están haciendo? Oye, tenes buenos jamás Preciosa ¿Cómo van? Adiós Nada que hacer Ay, sorry Miguel Es que, o sea, bueno Hay que apurarnos porque si nos cacha El nuevo director, te lo juro que te corre Me corre, o sea, no, vale Vamos, ¿dónde está? Aquí, aquí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esta es la ropa? Pues, sí Pero si está como nueva Pues ya es como es mía, Miki Pero... Neta, ¿no crees que estamos haciendo? No, no, yo creo que mía tiene que dejar de ser tan materialista, ¿ok? Así que vamos a juntar la ropa vieja con la nueva Tienes, tienes donde juntarla Ok, te paso las bolsas Ok Ay, no puedo pasar Ya que nada Eso sí, vamos a tener que rezar porque no se ve cual No, no, no No, no, no No, 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 no quiero Creo que hay ahí más, ¿eh? No, no El clóset Ah, ¿el clóset hay más? Shhh Si lo de tirarla, préstamela o sea que le cueste No, no, no No, no, no No, no, no No, niñas, estoy feliz, es mi primera obra de carita Pero te imagínense las caritas de los niñitos cuando les lleve más ropa Van a estar felices Sí Eso es algo muy bueno, que hagamos obras buenas Y que todo se repete a lo bueno que haces en la vida Oigan Au Me van a matar Oigan, ¿que no eran menos bolsas? No Esas son todas Pero no, si quieres las checo No, mira Una Dos Ay, no, 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 ¿sabes qué? Mejor Mejor Porque es más de lo que yo pensé Y estos niños van a estar felices Sí Y van a tener ropa para todo el año Niña Vámonos Ya pueden ser Vámonos 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 Por favor, ayuden con las bolsas Son tan amables Vámonos 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 Ellos trabajan mucho Vámonos 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 Oye, bro ¿Tú sabías que las chamaconas que espían son perversotas? Pues sí, ¿no? ¿Por qué no descargas tu perversidad con nosotros? Seguro Soy bien perversa ¿Quieren ver? Sí Me los voy a dar a los dos No, 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 please Ven, ven No Anda que me machitos, ¿no? No, 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 no sean flojas Otra vez las carreras De allá para allá Sí, tú también También ven para allá ¡Pero córranle, caray! ¿Qué hora tú? ¿Qué también se tardan mucho en tu baño? Porque Raquel se tarda una hora ¡Una hora! Me estoy volviendo loca ya Horas Mira Mira Tan lindo tu modelito, ¿eh? Ese lo vas a usar así como para Como para tus desfiles Y tus cocteles Y tus cosas, ¿no? Roberto, te digo una cosa Está viejito ya Mira, ese es el viejito ¿Sabes qué es lo Lo bueno de ser yo? ¿Qué? ¡Nada! No, sí, fíjate Que aunque me ponga O sea, no sé Un trapo de cocina encima Todo se me ve bien O sea, tipo Todo se me ve bien, ¿no? No como a otras Ok, ok Oye, Mía Escúchame, por favor Escúchame Te quiero hablar de lo de De lo del noticiero ¡Ay, mira, Roberta! Porque ayer saliste con la tal Dorotea Ibarra Déjame en paz, ¿ok? Por lo menos Yo salí en algún lado A ver, Mía Ya no puedo más, entiéndelo Tengo que soportar no tener ropa Para que todavía te vengas a burlar De que salí en no sé dónde Mía, escúchame Desconecta tu única neurona bailarina por tu cerebro Y escúchame, ¿ok? Ok Yo sé quiénes se pusieron esa trampa Porque déjame decirte Que lo de la mentada Dorotea esa Fue una trampa Y también era el revértigo de tu ropa Ay, Roberta, claro que no ¿Quién fue ni al caso? Fueron Miguel y Sol ¡Barry! No, 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 no La maté La maté, la maté, la maté Ayúdenme, la maté Maté la única neurona que tenía Miguel, ven acá que quiero hablar contigo Bueno, yo también Te necesito decir algo que Que creo que no te va a gustar Te escucho No, no, empieza tú No, perdón, pero se supone que tú eres una dama, ¿no? Entonces vas Miguel, empieza No, empieza tú, mía ¡Que ya! ¡Empieza tú! Ok, ya, ok Mira, el... La ropa Que supuestamente ibas a donar, pues Que ya no donaste fue por... Por mi culpa Claro Ya Ya, así de fácil, ¿no? Bueno, pues yo no sabía que le ibas a donar, discúlpame, mía Ah, entonces Solecido te está engañando Tu güerita Polipocket No sé, no sé No sé, no es mi güerita Polipocket Ok ¿Y tú cómo sabes todo eso? Que nos estabas espiando Ay, por favor, ahorita no te queda, ¿eh? Y tengo muchas otras cosas que hacer que andarte espiando Ajá ¿Ok? Bueno, ¿tú por qué siempre te pones en esa actitud? Siempre que vengo a pedirte una disculpa ¡Ay, ya, ya! Nada más falta que estoy loca, ¿no? No, 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 no Es que siempre... ¡Ya! Es que... es que no te calmas, ¿ok? Que no, no me calmo de ti, caray No te calmas, así no te voy a poder dar lo que te quería dar ¿No te das cuenta? Ya me pediste, pues, media disculpa, ¿no? Pues sí, pero yo te quería dar una cosa, amiga ¡Qué caray! ¡No, Miguel! ¡No, así no! Y mientras sigas defendiendo a esa, menos Pues me dijeron que Teodoro Ruiz Palacios no está, ¿verdad? Sí No, 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 no Perfecto Bueno, pues antes de empezar quisiera tomar lista para irnos conociendo Empiezo por Arango Presente, mis Presente, perfecto Garza Presente Perfecto Bustamante No, mis Este... quería comentarle que... Bueno, según yo lo que me han dicho era que... Para meterse al agua y que... Ir poco a poco, ¿no? Para perder el miedo Sí, definitivamente se tiene que empezar por perder el miedo Pero quisiera que estuvieras tranquilo Poco a poco vamos a ir entrando en calor, así que... Tranquilo, ¿ok? Lo único que te voy a pedir es que no te metas al alber No, 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 en absoluto Ok, vamos a darle... Hoy si no, aparte se ve que está... No, hay que darle tiempo a esto, ¿ok? Perfecto Yo sé que soy una maestra joven y probablemente ustedes estén acostumbrados a... ¡No se tente! ¡No! ¡No, no se tente! ¡No, no se tente! ¡Quieto! Se tente! Se tente, se tente! Sáchelo Sáquelo Sáquelo A ver, ven la respiración de boca a boca o algo. No, 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 no. A ver, dejadme en el aire. Silencio. Déjamela a mí. Maestra, maestra, yo me encargo. No, no, no. ¡Leonardo, Leonardo! ¡No, wey! ¡Cállate! ¡Ey! Ya, ya. A ver, fórmense. Ya, sí. Bueno, pues ya que entraron en calor van a tener un partido de Tochito. ¡No! Tochito, no. La capitana del equipo blanco va a ser Mia Colucci. ¡Ay, yo soy capitana! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Tú qué? De la arriba. Capitana del equipo negro. Bueno, pues empiezan a escoger, empiezas tú, Mia. Venga, empiezan a escogerse todas. ¡A mi favor! ¡Ay! ¡Celina! ¡Pero si te pones los equipos, Ruta! Bueno, bueno, pabonéate si quieres. Te callas, ¿no? ¡Cállate! ¡Ya! Raquel. ¡Ay! ¡La duquesa! ¡La princesa! Lady Di. ¡Obvio! Dico. ¡Ay, obvio! ¡Ay, qué obvio! ¡Ay, a mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Ay, a mi mamá! ¡José! ¡Yo! ¡Uy! ¡Ya vas con la policía! ¡No, la verdad! ¡Polipo que vete con la policía! ¡Mmm! 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 ¡Lo que diga mi dedito! ¡Mmm! 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 Ahí está, me voy con la polipocket. ¡Bien, Roberta! ¡Eres de mi equipo! Ay, no te muevas, José. ¡Ay, caray! ¡Caray! ¡Lupe! Es que no sale bien. ¡Chel! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, gracias! Oye, te faltó tu cinturón, güey. Que se encueren, ¿verdad, profesor? El equipo blanco, ahora lo que vamos a hacer es... Las del equipo negro se van a ir para acá, las del equipo blanco se van a ir para allá. ¡Vámonos ya! ¡Posiciones, vámonos! ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué? Ok, nosotras los shots. ¡Nosotras los shots! ¡Lupe! ¡Aquí no me inquieta, carajo! ¡Silencio! Ven, Fátima. Sí, qué rico, Fátima. Bésame, chiquitita, my baby. Fátima. Sí, 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 ven aquí. Ven con papá. Ahora viene el agasajo, chiquita. Soy todo tuyo. ¡Quítate! ¿Estás bien? ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa el maricón? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Él te salvó la vida. ¿Cómo te llamas? Leonardo Blanco, maestra. Y veo que nadas muy bien. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Sí, salí medallista de dos de los interprovinciales. De pecho y crol. Te felicito, eh. Gracias, maestra. Muy bien. El mariposa no, porque nací este mariposón. Oye, no seas malagradecido. Te acaba de salvar la vida. Pero... Sí, 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 te salvó la vida. Bueno... Vamos a seguir con las clases privadas después, ¿verdad? No puede ser. Es la primer clase que se está importando así. No, lamentablemente no. Le voy a dar clase a todos los compañeros. ¿Te queda claro? No son clases individuales. Gracias, maestra. ¿No me puedes caer a mí? ¡Por Dios! Me va a dejar fuera. ¿Y qué pasa con mi trauma? Me voy a caer así toda la vida. No puedo. Pobrecito, ¿verdad? Leo, ¿te puedes ocupar de quitarle el miedo a... a tu compañero, por favor? ¡Vamos, mi cierra! ¡Y nosotros vamos! ¡Vamos! No, no puede ser. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Fíjate del miedo! ¡Ay, ya se agarraron! ¡Ven acá! ¡Ya, ya se agarraron! ¡Mira, ven, ven acá! ¿Por qué no te agarras la llantita y el patito? El tío Leo te lo enseñaron a dar. ¡Ven acá, papi, ven! ¡Ven acá, papi! ¡Ven acá, papi! ¡Ven para acá! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ven acá, papi! ¡Ven! 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 MIA MIA ¡MIA! ¡Eso no estás! MIA ¡MIA! ¡MIA! ¡Dime que estoy bien por favor! ¡Me cae por MIA! ¡MIA! ¡MIA! ¡La estrellita! ¡MIA! A ver niñas, háganse a un lado ¡Se le reventó la estrella! ¡Mierda! 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 Qué estrella MIA MIA MIA! ¿MIA estás bien? MIA ¡Ay! ¡No sé! ¿Estás bien? Barbie Barbie, estas bien Ay ¡Bravo! ¡Reaccionó! ¡Chavas, reaccionó! ¡Wow! A ver niñas, esto ya se acabó, háganse para atrás No estén aquí haciendo relaje Javense para atrás, ahora, a ver ya! Váyanse todas para allá Roberta, por favor, váyanse todas para allá Conce, conce A ver, enfermería, ¿me puede traer unas camillas aquí a la cancha 3? Se descalabró, no me deja ayudarla ¡Silencio! Háganse para allá A la cancha 3, por favor ¿Estás bien? No Bueno, ¿a ti qué te pasa, eh? ¿Qué actitud? Oye, lo hiciste a propósito, idiota Obvio no, Selena, ¿ok? Ay, sí, 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 claro, sin querer, ¿no? Mira, te dije que no te metieras con mi amiga, ¿eh? No vuelvas a meter conmí, ¿escuchaste? Perdón, perdón, perdón Permiso, permiso, permiso No, no me veas, estoy horrible Ay, mi amor, no seas tonta, ¿qué te pasó? ¿cómo estás? Muy mal, horrible, no me veas, vete Mira, lo que pasa es que me dijeron que tuviste un accidente, pero pues... ¿Fue esto? Sí fue esto Sí, pues no fue tan grave No, porque no fue un accidente, te informaron mal Sol de la arriba me dio un trancazo Mira, yo entiendo que ustedes dos no se llevan muy bien, pero así que te haya dado un trancazo accidental Miguel Me odia Pues fue igual y fue un accidente No, no fue un accidente, esa niña me odia, tú no lo entiendes Mira, ¿por qué no mejor dejamos de pensar en Sol? Ah, porque estás de su lado No, no estoy del lado de nadie, simplemente estoy siendo imparcial Ah, me podías escuchar, escúchame, ¿ok? Ok Ok Yo solamente quiero estar bien contigo ¿Sí? Sí Ok, ya se te olvidó todo lo de la isla, todo el juramento que hicimos, ya ¿Se te olvidó, verdad? No ¿Ya lo vemos? Sí ¿Tú? Ah, sí, sí Está bravísimo Está bravísimo Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor